Familia bella, buenos días, deseándoles de corazón, como siempre, que su día sea muy bonito, súper bendecido. Por aquí amanecemos bien, lo único es que es lo mismo de todos los días, hace muchísimo frío. Ahora voy de un prontito a llevar a Agnita a la guardería. Estos días estaré en casa, porque bueno, me he tomado unos días de vacaciones, como 4 o 5 días más o menos. La chica que lleva Agnita a la guardería no está bien, está quejada de salud. Y por tal motivo, bueno, pues me toca a mí llevar Agnita hasta que se pueda resolver esta situación. Así que vamos por ahí rapidito. Agnita está hoy súper contenta, se levantó con una alegría, mi amor, que eso no tiene madre. David está en la escuela, Alex, como les dije, está en el trabajo, que esta semana él hace el turno de la mañana. Si no me conocen, mi nombre es Marian. Para mí es un gusto tenerles a todos ustedes por aquí, por el canal. Así que bienvenidos sean todos al Vlogs del día de hoy. Desde que este frío está tan fuerte, yo salgo fuera, los ojitos se me ponen así, amores, que inician a llorar, mi amor. Sin motivo, simplemente como por el aire frío. Así que bueno, me voy, porque si no Agnita a mí no va a tomarlo tarde. He dejado Agnita en la guardería. El día de hoy, al parecer, Agnita no quería venir porque desde que vio que doblamos para que ella ya sabe cuál es su guardería, inició a decir que no, amores. Como que quería quedarse en casita. Tuve que entrar dentro, estar un ratito en el calientito, porque los ojos no me dejaban de llorar sin ningún motivo. No paraban de lagrimear. Cuando hace mucho frío, como les decía, lo que es la nariz se me congestiona y los ojitos me comienzan a lagrimear muchísimo. Así que bueno, voy a pasar al supermercado que hay aquí cerquitita para comprar algo. Y ya después, para irme corriendo para mi casita al calientito, mi amor. Mira, ya me están iniciando de nuevo a estar con el lagrimeo. Este es el super que nos queda más cerca. Y aquí compramos la cosita que necesitamos de emergencia. En este supermercado, los productos son de muy buena calidad. Pero nosotros lo que es la compra grande, bueno, pues la hacemos en otro lado. Voy a comprar algo para desayunar. Como siempre, vine supuestamente a comprar solo un pan o una brioche para desayunarme. Y bueno, me he comprado otras cosas que necesitaba para la casita. Así que ahora sí, amores, vamos para la casa a desayunarme. Y ya después a ponerme a producir desde temprano. Me voy a poner a organizar la casa. Ahí está el video para ustedes. Y un son número de cosas que tengo en agenda para hacer el día de hoy. Quiero que este día sea super productivo. Así que voy a iniciar temprano para que el día me dé con todas las cosas que pretendo hacer. Así que vamos allá. Miren quién hace su entrada. El muchito. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Hace mucho frío, verdad? No. O la vez nunca tiene frío, amores. La temperatura de la de siempre está buena, pero hace un frío fuerte. Yo por aquí de nuevo en modo reforma he sacado el mueble que ustedes han visto. Por aquí lo tengo, mi amor, listo. Y aquí tengo lo que es el primer. Le voy a dar más o menos dos o tres pasadas de primer. Y después le voy a colocar el color que le pienso depositar. Lo voy a pintar de blanco. Que te quiero blanco. Ese es el color que a mí me gusta. Por ahora, no sé si después me muere un tiempo me cambio. Pero por ahora, ese es el color que le quiero dar. En la parte de arriba, en la parte superior. Bueno, pues ahí haré otras cosas que ustedes se irán dando cuenta en el camino. Así que vamos manos a la obra. ¡Gracias! 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 si que se siente 6 6 son las tres y media es hora de ir a buscar a la princesita en mitad a la guardería a mi madre esta puerta como que la tiene demasiado fuerte les cuento esta mañana yo les dije a ustedes que hacía muchísimo frío el día estaba como estaba pero no les puedo negar que ha cambiado bastante la temperatura ha subido si hace frío pero no como esta mañana y miren este solecito hace un solecito bastante bueno por lo menos que cambio porque esta mañana ha sido un frío mi amor que se me congelaba se me congelaban hasta los dientes de lo frío tan fuerte que hace alex va a salir un poquito más tardecito del trabajo entonces me ha dicho que vaya a buscar en mitad porque cuando él venga para ganar tiempo lo estamos haciendo más para ganar tiempo así que bueno voy cogiendo yo estoy haciendo preparando el almuerzo del día de hoy lo he dejado a mitad cuando llegue de buscar en mitad uno pues terminó de preparar lo que vamos a almorzar nosotros regularmente esperamos a álex que llegue de trabajo para comer todos juntos el día de hoy he preparado para almorzar un locrio como lo llamamos en mi país que es un arroz con maíz y chuleta ahomada eso está riquísimo vamos a acompañar el arroz con esa ensalada que trae dos tipos de repollo y zanahoria esto que está aquí y he comprado esta riqueza de aguacate yo espero tener suerte y que me salga bueno ya es vuelvo a les cuento en mitad está por ahí que quiere jugar pero es hora de comer así ha quedado nuestro almuerzo del día de hoy si alguno de ustedes va a almorzar algo a comer lo que sea les deseamos que tengan un sabroso provechito esta comida me recuerda tanto mi amado país dominicana madre mía mi abuela hacía esto y no quedaba nada en la mesa venida yo quiero saber para dónde tú vas para dónde vas mi amor nada de travesura oíste ella me dice sí porque yo sé que ella va a hacer alguna travesura te estoy te estoy vigilando bueno la comida quedó riquísima les cuento del aguacate muy bien dije que ojalá que me salga bueno porque últimamente amo y compro los aguacates y cuando no es que tienen una cosa que están verdes pero este me salió mi amor buenísimo esto es lo importante ya nosotros almorzamos el ratito lave los platos limpia la cocina la deje color me gusta olorosa y bien limpiecita miren que lo que tengo para quemar no mi agenda mi amiga inseparable que la llevo para todos los lados y me está ayudando muchísimo a cumplir una de las metas que me he trazado para este año y es la organización dime mi amor dime amor déjeme asistir a mi hija un momentito perecete en vivo dile chau chau a la familia bella chau dile chau familia como estan esta viendo los muñequitos trae un beso a la familia muaa que linda ellas repiten todo lo que uno dice me puse asi para poder agarrarla porque en mi esta mi amor cuando quiere hacer las cosas la hace pero cuando no mi amor no hay un poder humano que la ponga ella a hacer lo que no quiera así que me voy a parar me voy a parar en mi gracias mi amor que linda y como les decía esta agenda me esta ayudando muchísimo con lo que es la organización si mi amor siéntate ahi que para este año me he propuesto hacer muy organizada con mis cosas a no dejar las cosas para mañana no es que no soy pero me gustaría mejorar cosas que se que tengo que mejorar con lo que es organizar mi tiempo muchas veces amores el tiempo lo gasto en cosas que después me digo pero ese tiempo yo lo pude invertir en algo mas productivo entonces bueno la agenda me esta ayudando muchísimo asi que si a ustedes también les pasa lo mismo que a mi amores la agenda escriban todos planifiquen sus días y traten de llevarla al pie de la letra para que ustedes vean que mi amor le va a ayudar muchísimo asi que yo ahora voy a planificar mas o menos la cosa que tengo que hacer para mañana cuando es mediante y también hacer la lista de la espesa la lista de la compra mañana toca supermercado entonces yo mas o menos tengo por ahi un papelito anotado las cosas que van faltando muchas veces tambien lo pongo en el telefono que tengo una agenda y voy colocando las cosas que me van haciendo falta entonces yo ahora hago una lista para cuando vaya o vaya alex o que vayamos los dos ya sepamos todo lo que nos falta en lo que es la despensa asi que ahora me voy a sentar a eso y bueno ya después seguir con la rutina del dia de hoy me invitan si me dejas caminar porque se ha sentado justo justo en mis pies en mi ay se hace mi amor gracias y y ay mira quien acaba de llegar mi complemento mi amorcito hola como te fue? No, 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 no. ¿Por qué tiempo más o menos no compramos café? ¿Con todo esto? El mes pasado. Un mes está bonito. Por un mes, ¿verdad? Por un mes, porque ustedes saben que este hombre sin el café no puede vivir. ¿Qué no había la culpa? Tú eres el cafetero de la casa y de paso, bueno, hasta yo... ¿Y tú me sigues? Bueno, si yo te sigo los pasos, tienes toda la razón. Pero algunas veces. Bueno, él ahora va a guardar eso por allá, para el garage. Y este es el que vamos a consumir. Este es mío. Mocachino, que es café con leche y chocolate. Riquísimo, amores. Esto es una ricura. Y este es el café que toma Alex. Normal, amores. Tengo la mano súper reseca. Me he puesto crema, pero en estos días estoy con la piel vuelta loca y sin idea. Y más que estaba aquí pregando con detergente, que es una cosa terrible. Y lo cambia los detergentes, como quieras estoy con la mano así súper reseca. Esto es lo que bebe Alex, que este café es muy bueno. Bastante, bastante bueno. Y de paso, uno compró leche, que hacía falta. Esto es para hacerlo de cena. Ahora, esta estructura de cerdo, lo voy a hacer a la plancha. Bueno, lo voy a hacer yo o lo voy a hacer, Alex. Ahora vamos a ver quién es que va a hacer la cena el día de hoy. Este es un salami que a nosotros nos gusta muchísimo. Y bueno, ya solo eso. En realidad, faltaba solo la leche. Y ya de paso, Alex me llamó y me dijo que si quería que hiciéramos esto de cena. Le dijo que sí. Y compró un poquito de jugo para que no nos falte. Miren esto, o sea, ¿se acuerdan un CD de mi maldita estrella natale? Bueno, pues así está. Estaba la pobre el otro día y yo hasta casi lloraba. Y dije, ya se me murió. Pero, tiene muchísimas hojitas secas. Pero miren esta cosita. Ustedes ven esa que está en el medio. Bueno, pues son las que están saliendo ahora nuevas. Así que me siento contenta. Porque se están muriendo. Estas se están secando. Que fueron las primeras hojitas que trajo. Las primeras, como vamos a decir fresitas. Pero están saliendo otras nuevas. Y esto me tiene contenta. ¡Eh, ole! Ay, que tenía una sola, una sola. Espera. ¡Eh, pare! ¡No, no, no, no! ¡Eh, ole! ¡Oh, no! En la cabeza me tenía juntas, hermano. ¡Pastón! ¡Pine cojo! Queremos enviarle unos saludos especiales a Zulema, Beatriz. Después, Guadalupe, Mejía y su hija, Angelina. Y a Mayra, Viera. Entonces, familia, hasta aquí llegó el video de hoy. Y no olviden de suscribirse. Dejar su manita arriba. Y comentar. Comentarios. Comentarios. Para que nosotros les demos un corazoncito. Y bueno, familia, hasta aquí llega el video de hoy. Así que... ¡Chaito, pues!